Unos 30 adultos mayores aproximadamente, entre hombres y mujeres del Cantón Logroño, nos invitaron a Expresate Morona Santiago a visitar la tierra de los caballeros para hacer conocer de primera mano la realidad acerca de los cobros de impuestos y otras situaciones en el municipio de su cantón. Aquí lo he expresado. Estoy con el señor Lauro Cambisaca, presidente de los adultos mayores de este cantón. ¿Qué está pasando acá? Cuéntenos. En verdad hay inquietudes que llaman la atención, como es una de las cosas el no cumplimiento a lo que manda la Constitución Política de la República y sus leyes por el cobro de los predios a los adultos mayores. Desde hace fechas el adulto mayor ha venido reclamando en el municipio que se cobre como manda la ley, es decir, el 50% del valor establecido. Considero que el valor del pago por los predios están basados y fundamentados en la ley y que para el cálculo debe estar de acuerdo a la evaluación que se ha realizado en el momento de visitar los predios por parte de la institución municipal. Pero considero así mismo que esos valores deben estar alterados, vulnerados, para que ahora aparezcan precios exageradamente elevados. ¿Qué precios, por ejemplo? ¿Qué valores? Es decir, los adultos mayores tienen la palabra. Yo no pago aquí, yo pago de allá porque vivo en el área rural. No, no tengo un valor establecido como área urbana. Pero me lo han dicho muchos adultos mayores que el cobro es completamente exagerado. Hablemos de don Sergio Marín. Él dice que tiene que pagar 30 mil dólares. Y bueno, el valor que se ha establecido en la evaluación, digamos en el avalúo, debe estar elevado para que ahora el valor de pago debe ser 30 mil. Ahora será los 30 mil que tiene que pagar en su totalidad o a lo mejor será el 50%. ¿Qué otro caso conoce? Los casos de aquí, en este caso de don Rodolfo, de algunos adultos mayores que me han dicho estoy pagando mucho. Yo considero que como resolución de los adultos mayores en el Cantón Lodoroño es pedir una revisión sobre los valores establecidos en el momento de hacer la evaluación de cada predio. Y de acuerdo a esos valores, entiendo que el municipio debe calcular el valor que le corresponde a cada uno, tomando en cuenta que tiene que pagar solo el 50%. ¿Qué decir? Pues nada, es lamentable la situación que hoy vive nuestra sociedad logroñense, en especial nuestros adultos mayores quienes palpan la realidad. No son inventos ni suposiciones, son verdades. Estamos aquí con nuestros adultos mayores que realmente necesitan el respaldo en su totalidad del municipio del Cantón Lodoroño para que tome cartas en el asunto respecto a ordenanzas que fueron aprobadas ilegalmente sin contar con el respaldo de los órganos competentes, con el respaldo de las autoridades, con el respaldo constitucional y legal, como debería ser informado esta ordenanza antes de que se lleve a cabo, informado a nuestra sociedad, esta ordenanza antes de llevarse a cabo, se tendría que avisar que nuestros predios, nuestros bienes, iban a subir de precio en el momento después que se iba a aprobar. Entonces realmente, incito al municipio del Cantón Lodoroño, como autoridad competente, que tome cartas en el asunto a favor de la sociedad, especialmente de nuestros adultos mayores, creo que están en una época que ya deberían descansar y no amontonarle más carga para ellos. Ahora saluda a don Rodolfo Rojas. ¿Qué decir sobre el tema que estamos tratando? Soy un miembro que represento a la iglesia de nuestro cantón. También tenemos un problema, señor periodista, con el municipio. Dice que tenemos, o sea, estamos hechos de cargo toda la ciudadanía que tenemos que pagar, ya está en 30 mil dólares la deuda que debemos todos los ciudadanos de aquí de Logroño, o la iglesia. Es por las mejoras que ellos hicieron, dicen, dentro de la iglesia. Eso es mi pregunta, que si es que yo quisiera que nos den un acuerdo aquí delante de todo el pueblo, y el público, y digan que si estamos en derecho de pagar ese dinero o no estamos en derecho de pagar ese dinero. Porque hay muchas personas que dicen que no paguemos. La mayor parte de las personas dicen, no, hay que pagar. En la realidad no podemos pagar porque no tenemos el dinero. La iglesia no cuenta con tanto dinero para pagar, son 30 mil desde el 2019, señor periodista. Desde el 2019 ya dice que está en 30 mil dólares la deuda. ¿Quién es el deudor? ¿La iglesia? La iglesia y toda la comunidad, la verdad, porque todos, como dijo una persona que dijo que todos somos dueños de la iglesia y todos entramos poniendo las manos a la iglesia y no estamos para pagar esa deuda. Ahora, yo quisiera saber que si se paga o no se paga. Señor León, sus rojas ahora. Nuestra inquietud, como acaba de mencionar don Rodolfo, ciertamente también soy un ciudadano que pertenezco a este pueblo y estamos saboreando los golpes que nos van cayendo. Quisiera, pues, poner en conocimiento, en verdad, es una deuda muy grande y si todos no estamos de acuerdo para reunirnos y pagar, no tenemos la posibilidad de darle al día esas cuentas al municipio. Tuvimos una reunión hace tiempos con el padre Ernesto. Nos fuimos allá para asistir a una reunión, incluso para escuchar las ponencias de las autoridades y ver si hay una solución a favor. Pero en nuestro delante y a nuestro oído nos botaron toda la carga del pueblo. Entonces, no hubo ningún favor por parte de las autoridades. Tuvimos que regresar con las manos a la cabeza, como quien dice, y no hay consideración, no hay exoneración, nada. ¿Es deuda de la iglesia con el municipio? Deuda de la iglesia, es del pueblo, digamos, del pueblo aguantamos a la iglesia. La iglesia no dispone de dinero, va a pagar y está sola. ¿Y de qué cobra el municipio? ¿De mejoras? ¿De qué? De las mejoras, de las mejoras y los predios que siempre hay que pagar anualmente. Si se entra en mora, usted sabe que va acumulando. Entonces, nos hace duro a la larga. No hay los medios posibles, entonces se acumula. Entonces, se ha pedido de favor, si es que el municipio puede hacer por lo menos una rebaja, y no hay ese favor que nos haga. Todos los años sigue acumulando y acumulando, y ahora ya está 30. Esto si no está pasando de los 30. Don Sergio Marín, adelante que lo escuchamos. Yo soy el dueño de este predio, que nos está cobrando 30.000 dólares. Y también, el municipio no quiere cobrar, el otro día le dije ahí en la, pagando del agua, que se puede cobrar los, el 50%, y si tiene un solo medidor, dijo. Y dice, no, de la luz, también he hablado, que tiene que ir a hablar ahí en la, en su cua. Y entonces, me voy allá, tampoco me da gollido. Así es que, no podemos hacer ninguna de las cosas de pagar el 50%. El, 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 el señor alcalde que es que salió, ya, antes de este. Entonces, también, nosotros teníamos 30.000 dólares en el, allí, para hacer la casa de la tercera edad del adulto mayor. Entonces, dije, cosa plata, ha arreglado abajo una escuela que, que tiene para el adulto mayor. Pero, en beneficio, en verdad, yo quisiera, las personas que van, que asisten abajo, está, hay arreglos de 30.000 dólares que se ha gastado. No está. Ya, entonces, todas esas platas, el municipio se ha, se ha gastado. Y eso, pues, yo quisiera que haya, que haya un favor, hay una ley para los de la, de la tercera, de la tercera edad, para, para, para que paguen, paguen todos, solamente el 50%. Con el abogado invitado desde la ciudad de Quito, el abogado Luis Gamboa. Adelante, por favor. Yo también, ya soy un adulto mayor, tengo 70 años de edad. Y dentro de aquello, pues, yo estoy solidario con ustedes. Yo soy un luchador, empedernido desde hace muchos años atrás. Fui miembro de la función pública, la función judicial, exactamente, habiéndome iniciado desde conserje hasta ministro de corte. Los años han pasado. Inclusive fui enjuiciado y encarcelado por los pillos. Pero ni eso me amilano. Seguiremos luchando. Porque los viejos tengamos respeto. Yo he venido acá para que se aplique la ley orgánica del adulto mayor. Que está en vigencia. Quiero que se enteren ustedes que si la propiedad del avalúo catastral está de cero a doscientos mil dólares, de acuerdo al artículo 14 de la ley orgánica del adulto mayor, no pagan un solo centavo. De cero a doscientos mil dólares, no pagan un solo centavo. Cuidado con el cuento de que presenten la declaración juramentada, de que presenten tal requisito para hacerles la rebaja. Cuidado. El artículo 12 de la ley orgánica del adulto mayor manifiesta que dio oficio los municipios, no solamente de acá a este cantón, que los municipios del país, de oficio, en coordinación con el registro civil, deben saber hacer un clip y ya no pagan impuestos. Pero muchos de los municipios piden declaración juramentada, que vayan a confesarse donde el obispo y etc. Cosa que está prohibido por la ley. Yo le quiero hacer inclusive una entrega formal al señor periodista para que tenga elemento de juicio. Dos documentos que he presentado hoy en la municipalidad del cantón. En el 1 pido que basados en qué artículos y en qué ley cobran el impuesto al adulto mayor. El caso del señor Marín exactamente. El señor ya no tenía por qué poder pagar impuestos, porque antes estuvo vigente la ley del anciano. Para que tenga más peso, hay que dar gracias a ciertos políticos, a ciertos politiquillos, digamos. Reformaron esta ley que ahora se llama la ley orgánica del adulto mayor. La ley del anciano era simple. Esta es orgánica. Es mucho más pesada en otros términos hablando. ¿Ya? Entonces le pido dos antecedentes al señor alcalde. Que me certifique por qué se cobra impuestos a las personas de la tercera edad y por qué se cobra impuesto a los posesionarios. El artículo 501, 522 y 524 del COTAG, que es la ley de los municipios, dispone que solamente paguen impuesto predial los propietarios. ¿Quiénes son los propietarios? ¿Quién tiene escritura pública debidamente inscrita en el registro de la propiedad? Y ahí sí catastrada en avalúos y catastros. ¿Quién es el posesionario? En sentido figurado, el propietario de esta casa no tiene escritura pública. Él es el posesionario, pero paga impuesto predial. ¿Por qué? Porque se inventaron todos los municipios del país, se inventaron una ordenanza y en base a eso se hace el cobro. La ordenanza no es ley. La ley está por encima de la ordenanza. También a favor del señor Marín he presentado un petitorio y tengo que reconocer el grado de cultura, porque así cuando hay que reconocer hay que reconocer el grado de cultura del señor ingeniero Milton Vallejo. Me ha abierto las puertas, hemos conversado jurídicamente. El señor es ingeniero, yo respeto mucho, yo soy ignorante en materia del señor ingeniero. Como el señor ingeniero es más ignorante en mi materia. Entonces él desconoce de la ley y igual yo desconozco del asunto de su función. Pero se me ha abierto las puertas, igual el señor secretario de la municipalidad, un hombre muy culto, muy abierto. Vamos a esperar que dentro de los 15 días que da la ley, que me contesten los oficios. Caso contrario tendremos que actuar de otra manera, que esas son las reservas que yo me hago. Como antecedente y para que el señor periodista y como esto va a salir a los medios de comunicación. En la constitución de la república, ¿a quiénes les cobran? ¡Ojo! ¿A quiénes les cobran mejoras? Luego vamos a hablar con ustedes más ampliamente. En la constitución de la república, en el artículo 11, numeral 5, dice, ¡excepciones en el régimen tributario! Entonces, usted hablaba, mi querido señor Marín, de que no le quieren hacer la rebaja en el agua. Igual el artículo 13 de la ley orgánica del adulto mayor, habla de que nosotros los viejos, como en mi caso, 70 años, tenemos el descuento, si es que el medidor de agua, yo consumo una X cantidad de metros cúbicos, tengo el descuento del 50%. Si es que excedo de aquello, pago el 100%. Así dice la ley, cuidado. Lo mismo en asunto de la luz. Consumo hasta cierta cantidad de kilovatios, pago solo el 50%. Si me excedo de aquello, pago el 100%. Así manda la ley. Entonces, mis queridos amigos, y le doy gracias al señor periodista, todos los adultos mayores del país, tenemos que estar muy atentos. El Frente de Profesionales Jubilados, exjudiciales, donde estamos asociados, ex jueces, ex ministros, ex notarios, y ex registradores de la propiedad, venimos haciendo una lucha tenaz. Porque conocemos, conocemos, como, para llegar al cargo, dicen, el pueblo ecuatoriano. Pero cuando llegan al cargo, se olvidaron del pueblo ecuatoriano. Señores alcaldes, señores concejales, el cargo es transitorio, cuidado. El cargo es transitorio, el cargo es pan para hoy, hambre para mañana. También hay leyes para ustedes. Ahí hay un expresidente prófugo. Ahí hay también, ex dueños del país, presos en la cárcel de La Tacunga. Ellos a mí, me persiguieron, por perseguirles a los corruptos. Pero no me ha temblado los pies. Hoy estamos recorriendo el país, defendiendo a las personas de la tercera edad. Yo le quiero agradecer a usted, señor periodista, su deferencia. Y públicamente decirle, usted es un maestro, un maestro del periodismo, un maestro de cátedra bíblica, a la que yo felicito. Yo les quiero a ustedes, hermanos queridos, cuando ustedes se sientan violentados por la ley, recurran al periodismo sano, como lo hace el señor Paz. Le voy a entregar a usted dos documentos, en los que inclusive en el uno digo, dicen que en la casa del ciego, el tuerto es del rey. Eso es lo que les pasa a ustedes. Como ustedes son ignorantes de la ley, porque yo también soy ignorante, yo ignoro muchas cosas, pero como ustedes son ignorantes de la ley orgánica del adulto mayor, nos quieren pisotear. Así es que yo no digo absolutamente nada, en contra del alcalde de acá, en contra de los funcionarios, hasta cuando me contesten estos dos documentos, que espero que se cumpla exactamente lo que dice la ley orgánica de transparencia, la información pública, la ley orgánica del artículo 9. Diez días para contestar el oficio, con cinco días de gracia, quince. Y si no, pues habrá que pedir la destitución, porque así mandará la ley. Muchas gracias. Por otro lado, hay otra inquietud que últimamente se presentó a raíz de una realización de un evento, un programa que el municipio realiza con el departamento social con motivo a la no violencia a la mujer, que es conocido a nivel del mundo. Pero lamentablemente en el momento de que se realice ese evento, yo siendo el presidente del consejo consultivo del adulto mayor del cantón, no recibí una invitación, pero por suerte la compañera y amiga Margot Sicha ha sido invitada por ser pertenecer al consejo de protección de derechos del cantón Logroño. Ese tema sí lo conocemos y la ciudadanía lo conoce y justamente si me permite señor Camisa, acabamos abordarlo con doña Margot Sicha. Dos concejales del municipio de Logroño nos estaban visitando en nuestro medio y pues bueno, le desplazan la responsabilidad al subcontratista. ¿Qué tiene que decir al respecto? Los que tienen que decir al respecto son las autoridades de la municipalidad del cantón Logroño. Por supuesto que tiene que recaer sobre más de uno sobre los autores, cómplices y encubridores y yo digo que el municipio no se queda con las manos limpias porque realmente esa documentación fue elaborada por una funcionaria de dentro del municipio, fue aprobado por el señor Mauricio Ponchera y fue firmado por el señor alcalde. Así que que paguen todos, no vayamos echando la culpa a uno solo. El tiempo y las leyes, los órganos competentes darán la razón a quien la tenga. Espero que actúen conforme a la ley y se sancione sin excepción con el vigor de la ley a quien se debe ser. No echar la carga, la responsabilidad a solo uno. Lo sé que está el contratista, lo sé, pero señor alcalde, usted firmó, señor Mauricio Ponchera, usted también firmó el contrato, señora Katy Rojas, usted elaboró. Entonces no podemos ir echando la piedrita a uno solo, pero bueno, ya está en manos de las autoridades competentes que sean ellos quienes decidan actuando conforme a los argumentos legales, conforme a lo que está. Yo no hablo por suposiciones, yo nombro a estas personas porque ahí están las firmas, los sellos de ellos. Por eso me atrevo, no voy a dar nombres de personas que no estén constando en esa documentación. ¿Se ha formalizado la denuncia en la fiscalía, en las instancias correspondientes? Está formalizado ya el viernes pasado puse la denuncia en fiscalía y ayer puse la denuncia en contraloría. Vamos a esperar, pido a mi pueblo en general por el bienestar del pueblo, porque cese la corrupción, porque los bienes públicos sean utilizados honestamente a favor de la sociedad, estemos en alerta a la expectativa a ver que se cumplan conforme a los parámetros legales. Desde Logroño, Miguel Alfonso Parra, Exprésate, Morona Santiago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!